Hola, hola Susi, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte amigos del noticiero. Pues Chivas rozó el milagro, el rebaño sagrado rozó prácticamente lo imposible. Tenía la América al descanso dos por cero, el vaquero Marín y el vaquero Cowell y Marín, uno y uno de Cowell y de Marín, tenían al rebaño dos por cero. Después, reacción del América, era obvio, en casa, en el Azteca, cuatro por dos y el Piojo Alvarado hoy tiene suspirando, cinco por tres, cinco por tres, remate de cabeza del Piojo Alvarado, le ganó al podcastero Lidnoshki y ahí está Chivas, necesita dos para el milagro, faltan quince minutos, Chivas rozó el milagro, Chivas quiere el milagro, ahí el Piojo Alvarado de momento haciendo el milagro latente, dos goles necesita. Saludos amigos del noticiario.